Chico Marisela Luna, y ya nos vamos Silvia Jaime, se acabó. Se acabó, se acabó, y no sin antes felicitar nuevamente a todos los maestros en su día, que la hayan pasado súper bonito, muchas felicidades Mari. Gracias. Por quince años, la cantidad de experiencias que has tenido, ¿no? O que tuviste más bien. Uh, sí. Pero yo creo que las mejores enseñanzas son las que, tanto a ti como… Yo creo que de las buenas y de las malas. Pero todos mis alumnos fueron unos grandes maestros. Y aparte de eso, a muchos de ellos los ubicas que han sido muy prósperos en cada una de las actividades que se han dedicado, por lo que yo he escuchado de repente. Así que, pues, felicidades por partida doble, porque es bien complicado que puedas tener en mente a cada uno de ellos y decir, ¡Wow! Yo fui su maestra y a mí me consta que en ocasiones se han acercado a ti y te han dicho, ¡Maestra Marimón! Desde maquillistas, este, no sé, arquitectos. Luisito Valle, Luisito Valle me sacó canas verdes, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Y hasta periodistas como Erick, 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 Erick Gutiérrez, Fabián. Edgar Fabián. Este, ¿quién más fueron así de los que son más conocidos? Sabludowsky. El dicho. ¿Lore de Mola? ¿Lore de Mola, no? Este, Edgar Fabián, Erick Gutiérrez, este Luis Valle, Marco Vázquez de Tarasca, Penjama. Cintia Rodríguez. Cintia Gutiérrez. Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez, Cintia Gutiérrez, que hoy le hablé para reclamarle. ¿Por qué no me habiste en el radio? Cintia Gutiérrez, es muchos muchachos que... Nayeli García de Periódico Correo, Jennifer Marcocchio este no pues muchos chavos Jorge Medina el Chivo muchos chavos Panchito Córdoba de la Uqui César Cervantes no hombre, no quiero seguir diciendo nombres porque van a decir, no me mencionaste pero son muchos chavos que saben que a pesar de que ha pasado mucho tiempo los quiero mucho y cuando los encuentro de verdad nos vemos con mucho cariño siempre. Y que bonito porque se expresan padrísimo de ti se expresan muy 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 bonito de ti, te ven con ese cariño porque yo yo si creo que hay maestros que te marcan la vida para bien y hay otros que te marcan para así de ah, entonces que bueno que haya sido que hayas marcado en la vida a cada uno de ellos de una manera tan positiva tan bonita y que cada vez que te vean porque nadie me lo platica yo los he visto cuando se acercan a ella yo creo que sí era bien muy lilla porque había veces por ejemplo en donde sabían que conmigo iban a tener alguien que a lo mejor los podía escuchar no, no a lo mejor los podía escuchar este no sé como que les dedicaba mucho tiempo podría yo ser un desastre en las cuestiones administrativas porque lo era me gustaba mucho trabajo que si esto que si lo otro había que cumplir con muchas cosas pero donde creo que no fue tan desastre fue en haber analizado el expediente de cada alumno un expediente que no estaba escrito estaba aquí adentro estaba aquí adentro no entonces yo me acuerdo mucho que los fíjate y bien chistoso los los alumnos que como con los que más hay un vínculo sentimental son aquellos a los que les di unas lecciones de oye pásame por favor una falta ¿no? oye pero me voy a ir a extra sorry pero necesito pasar porque mi mamá va a regañar lo siento las reglas son estas si las incumpliste y tal ¿no? recuerdo mucho el caso de una niña que la quiero muchísimo que un día entró a mi a mi oficina de cuenta entró corriendo así de mari 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 cerró la puerta se me hincó así se me hincó yo ¿qué pasó? y me dice por favor por favor por favor ahí viene mi mamá y yo le dije y para esto le dije ¿qué haces aquí? a ella le habíamos dado de baja hacia dos semanas y no le había dicho a su mamá es lo típico exacto imagínate que que dos semanas iba estaba yendo a la escuela nomás a hacerse pato y yo siempre le decía si no avisas que te dieron de baja yo voy a hablar por teléfono con tu mamá total que en ese momento se mete se me hincó te lo pido por favor te lo pido por lo que más quieras en la vida ahí viene mi mamá no le vayas a decir la verdad ¿estás de acuerdo que yo no le podía mentir a la mamá? y le digo levántate siéntate ahí y espera que llegue tu mamá porque delante de ti le voy a decir que te dimos de baja hace dos semanas por favor pero mira lloraba lloraba se arrastraba en el suelo ya me imagino y ya pues llegó la mamá y le di la noticia a la señora yo creo que de lo más difícil que me tocó en esa oficina fue ver los rostros de algunos papás con la cara de decepción por algo que había pasado pero también creo que a final de cuentas ese tipo de cosas me hizo hacer relaciones entrañables con ellos porque decían si me hubieras solapado pues a lo mejor yo hubiera seguido ahí y entonces pues salió se puso a trabajar y es una chava muy exitosa por eso y es que sabes que Mari tocas un tema muy importante y muy interesante acerca de cómo la vida misma nos va dando esas señales de que debemos nosotros de acatar reglas de que la vida no es tan sencilla no es tan fácil y yo creo que ellos eso fue lo que les marcó para bien porque hoy son exitosos y cuántos jóvenes que los maestros ahorita bueno el sistema educativo ha cambiado muchísimo pero que cuántos maestros no porque los maestros quieran sino porque así les están diciendo que lo hagan son permisibles entonces salen y creen que la vida misma va a ser permisible y se dan unos topes de cabeza tremendísimos por eso mismo es que hoy en día hay que rescatar esos maestros que en algún momento de nuestra etapa de formación nos dijeron sabes que esto es así porque es así y yo sí yo sí agradezco a los maestros que fueron duros porque de ellos fueron de los que de los que más aprendí los maestros así como más barquito pues obviamente ni me acuerdo ni quiénes fueron claro entonces para todos los maestros hoy en su día nuestra admiración algún maestro que te haya marcado fíjate que en la primaria uno que era muy recio extremadamente que era como nuestro ¿cómo se les decía? asesor creo que se llamaba en la primaria perfecto no en la primaria creo que era asesor en la en la secundaria sí era perfecto ajá entonces en la primaria yo tenía uno que era nuestro asesor que era un maestro de matemáticas pero no sé qué tenía el maestro porque él tenía una limitante en su pierna de repente como que se le salía la pierna no sé si traía una prótesis nunca supimos pero caminaba muy mal el maestro y cada vez que como que se le se le desbalanceaba la pierna se ponía ahora entiendo en un estrés y remataba con nosotros entonces él las matemáticas no nos las perdonaba pero para nada entonces cualquier cosita las famosas tablas o divisiones que no hacíamos bien no 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 te cuento cómo nos iba era en ese tiempo cuando daban los reglazos cuando a los a los alumnos a los hombres les jalaban las patillas o sea todo ese tipo y al principio en ese momento yo sí recuerdo que ay le tenía un miedo cada vez que decíamos ay no toca y hoy se va a quedar más tiempo con nosotros yo lo padecía como no tienes una idea pero lo padecía muchísimo tal vez por eso en ese momento siento yo que las matemáticas yo las odiaba 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 pero ya después pasa el tiempo y digo wow qué bueno que fue así porque ya después los demás maestros los veíamos muy light en ese en ese caso y también había una maestra que era de la de ciencias sociales una mujer que yo desde que la veía era mi referente porque era una mujer súper guapísima que sabía mucho y yo cada vez que la veía yo me decía ay algún día me gustaría ser como esa maestra este y sin embargo en la secundaria había un maestro que era de música también muy bueno muy bueno mi maestro que hoy en día tengo contacto con él entonces sí sí fueron maestros que marcaron mucho en la prepa hubo uno el cual a mí nunca me gustó que ahí desde ese momento supe lo que era entre comillas el acoso porque era de los típicos maestros que te decían si me haces esto así como hablarte bonito que te dejaras agarrar o cosas de esas cuando tú no entendías qué era lo que estaba pasando y a mí me causaba así como o sea como por qué claro que había algunas compañeras que accedían y otras tantas que yo decía ay no y no y no y no y no y hágale como quiera entonces a mí me daba miedo decirles a mis papás pero ya después este a base de estar este estudiando y haciendo lo que nos pedía lo que se debía saqué la materia pero fueron de los maestros que más padecí también entonces hay maestros buenos hay maestros que realmente ni me acuerdo ni quiénes eran pero la mayoría fueron positivamente que marcaron mi vida eso es lo bueno que nos marcan para bien exacto para bien y que les agradecemos siempre el aprendizaje sí por supuesto y tienes razón los más duros luego son los de los que uno mejor se acuerda había un maestro yo en la prepa Pepe Romero que en paz descanse recién acaba de fallecer y cuando te portabas mal yo no sé por qué pero yo platicaba mucho en clase y entonces no me callaba y entonces me decía Marisela cállate y yo boteaba me quedaba viendo con cara de niña regañada y decía evítame la pena de decirte que te largues y yo ya está bien me quedaba callada pero era tremendo y fíjate y fíjate que después de después de que yo egreso de la carrera ahí en el Conalep recuerdo que yo salgo egreso me voy a mi papá me da la oportunidad de estudiar tres años de alta costura en León regreso y me llaman del mismo Conalep para que si no quería ser maestra y yo dije pues ha de ser ha de ser bonito y ha de ser fácil ser maestra no, 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 no ahí fue cuando entendí la capacidad y el amor que tienen todos los maestros o sea si diste clases si di clases como por un semestre creo no, pero lo padecí como no tienes una idea y te cuendo una anécdota les cuendo una anécdota bien curiosa tenía un grupo yo daba no me recuerdo ni qué materias daba pero era todo relacionado a la carrera de confección textil y recuerdo que tenía alumnas no, 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 no tremendas 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 unas muy bien portadas pero una de ellas me sacaba canas verdes canas verdes si yo cuando les decía tienen tanto de receso y luego ya regresaban ah no por ella por no decir otra cosa Sandra se llama esta muchacha entonces recuerdo que yo le decía 15 minutos de receso 5 minutos lo que sea ah no ella se tomaba el tiempo que ella quería entonces al principio la dejaba y la dejaba pero después decía no porque si no va a seguir haciéndolo y recuerdo en una ocasión que entra y le digo te sales por favor y por qué me voy a salir porque te tienes que salir porque entraste tarde porque yo di tanto tiempo sáqueme y yo así de no yo me quedaba así entonces obviamente ya mandaba llamar al perfecto y bueno ya entonces ya después yo ya dejo de dar clases no me gustó dije no 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 esto es un infierno vámonos entonces pasa la vida si te lo juro pasa pasa el tiempo pasa la vida y en una ocasión yo pido un taxi un servicio de taxi en la central por cierto y les digo disculpe señorita me puede mandar una unidad de taxi sí este a dónde la mandan a la esta por qué recogen a Silvia Jaime hola maestra no se acuerda de mí y yo y yo era la que no se quiso salir y yo no pues no sé quién seas dice soy la que le sacaba canas verdes en el Conalev y yo eres tú y me dice sí maestra este es que desde cuando yo quería cada vez que escuchaba que pedía una unidad para usted yo decía a ver cuándo me toca para poder platicar con ella y yo ay cómo estás Sandra obvio te bajaste y tú corre porque tengo prisa no es que ya ella era la de las telefonistas las que asignaban la unidad y ya platicando con ella y demás me causó a la vez tristeza y a la vez no sé saber su situación porque creo que estaba enferma no sé si era diabética el chiste es que creo que no tenía una pierna o dos piernas algo así por la misma enfermedad entonces me quedé y dice yo la recuerdo con mucho cariño maestra porque la verdad si era bien dura usted pero pues yo no quería dejarme y le digo sí pero ve o sea la vida es dura y sí efectivamente la vida es muy dura y yo lamento mucho no haberle hecho caso en su momento y que se haya ido por mi culpa y digo no no me fui por tu culpa fue por muchas otras cosas porque era una pesadilla pero fíjate cómo da la vida vueltas y ahí fue donde entendí que para ser maestro sobre todo para ser maestro para ser docente necesitas tener una pasión desbordada literal no cualquiera lo puede hacer literal por eso por eso mi admiración y mi cariño a todos los maestros hoy en su día Grace Camacho les manda saludos hola Grace y dice felicidades Mari gracias y luego mi tía desde Chicago hola ya estoy aquí saludos desde Illinois que guapas y muy elegantes saludos y abracitos gracias 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 y a la mamá de Marco también muchas felicidades a la señora Magda ya jubilada ¿verdad? este jubilada de ser este docente y wow que bonito que bonito que bonito es una carrera así como mi admiración para ellos para los enfermeros para las enfermeras para los doctores para todos los que se dedican a la atención de o el estar no 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 mis respetos para toda la gente que toca vidas sí claro ándale para toda la gente que toca vidas Silvia Jaime pues muchas gracias ya nos vamos qué bonito vestido acuérdense causa boutique ahí pueden encontrar estos ovnis dicen en las redes ándale esa torelita está increíble está increíble ahí la pueden encontrar ahí en plateado y blanco la blanca está padrísima también así que bueno en sus dos sucursales en Plaza Fiesta y Plaza Jacaranas muchas gracias Silvia Jaime gracias Mari gracias Marcometa gracias a todos compártanos denos like lo que ustedes quieran bye chau a y a a a a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!